Mi hermano quiere ser un maestro Pokémon ¡Pokémon! Verán, estábamos viendo Pokémon y le pasó algo raro a mi hermano Agarró su mochila y le dijo a mi vieja ¡Madre, me voy de la casa a ser un maestro Pokémon! ¡Se te va, se pego! ¡Bueno, no conozciste! El otro día intentó capturar a mi perro ¡Tú serás mío! ¡Pokébola, ve! No, ve este pibe muy pelotudo También para revisando su Pokédex A ver, ¿tú eres o no eres? Anloise, le gusta perder el tiempo grabando videos Se cree chistoso y casi siempre para sin dinero ¡Eso es verdad! También estaba buscando su Pikachu ¡Pikachu! ¡Pikachu! Pero eso ya será para otro video Yo soy Anloise, el Sebas Y síguenos si te gusta Pokémon